Mi imposible comenzó cuando decidí transformar mi pasión por la música en mi trabajo. Mi imposible comenzó cuando me puse a luchar por esa beca. Mi imposible comenzó cuando dejé un trabajo seguro para emprender. Mi imposible comenzó cuando tuve que enfrentarme a lo desconocido. Mi imposible comenzó cuando alguien decidió darme un nuevo hogar. Mi imposible empezó cuando descubrí que podía amar a quien yo quisiera. Mi imposible comenzó cuando volví a la escuela a mi edad. Mi imposible comenzó cuando aprendí a ver sin mis ojos.